No sé Que tiene en tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina a mi santo Y a mi sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Y a mi ser La que me besan La que me besan Gracias.